¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se va a poner feo. ¡No sé! ¡Joder! ¡Voy a darse comer a mi chico! Chicane, dile a Miller que la misión continúa. Tengo una tarjeta de acceso al ascensor que lleva al territorio de la ARC. Recibido. Yo sobrevolaré la zona y reconoceré el terreno. Avisa cuando hayas llegado. ¡No! 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 Solo intentamos salvar vida. Solo intentamos salvar vida. Chicane, ponme con Miller. Darle un mensaje. Ponerte con él. ¿Acaso soy tu puta secretaria ahora? Jensen, ¿no habías reanudado la misión? Así es. Quiero que busques un nombre en Infolink. Víctor Marchenko. Tengo un presentimiento. Bien. Pero recuerda, ha sido a Porraker. Si está detrás de los ataques, el resto caerá como un castillo de naipes. Acabar la granja. No, 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 no. 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 No os sorprenderá que nuestro tema principal hoy sean las consecuencias de los deplorables ataques terroristas en la estación de trenes de Lusici, en Prana. Debido a las difamatorias incendiarias en situaciones o descaradas mentiras de los medios, la presencia policial en el complejo Putle ha aumentado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me digas que me calme cuando ellos tratan de intimidarme, quieren... no ¡Vamos! ¿Qué se considera sospechoso? Cueste lo que cueste mantenerlos. ¡Vamos a dar los asalto! Odio ver lo que estás haciendo. ¡Vamos a dejar las luchas abiertas! ¡Somos una barricada! ¡Un escudo! ¡Vamos a dejar las luchas abiertas! ¡Oye, Jensen! No te molesto, ¿verdad? Voy por los conductos de mantenimiento. Es la mejor manera de permanecer oculto. No te preguntaba. ¿Entonces llamas para preguntar si me molestas? Estoy haciendo café. Es para matar el rato. Por cierto, he visto un ascensor que llega a las unidades superiores. Podría acercarte a nuestro hombre. También puedes quedarte en el aire acondicionado. Seguro. Una herzada. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.